petro destruye las alianzas de seguridad de colombia por eduardo mackenzie el presidente gustavo petro creyó que el oscuro incidente del 29 de febrero pasado en gasa podría ser utilizado como nuevo pretexto para agravar el desorden la ruina y la desmovilización de las fuerzas armadas de colombia sin esperar investigación alguna petro explotó el excitado acontecimiento acogió la falsa versión que dio el movimiento terrorista jamás y escribió nekis pidiendo comida más de 100 palestinos fueron asesinados por netanyahu esto se llama genocidio y recuerda al holocausto así a los poderes mundiales no les guste reconocerlo y remató con un veredicto irresponsable colombia suspende toda compra de armas a israel al día siguiente petro se hundió aún más en el delirio al afirmar alemania apoya el genocidio y francia y la unión europea y el reino unido y sobre todo los eeuu de norteamérica en su versión demócrata apoyan tirar bombas sobre la gente porque están haciendo una demostración sobre la humanidad toda petro sabía que esa interpretación de los hechos del 29 de febrero era errada pero antes de que la verdad se abriera paso aprovechó la ausencia verificación para reincidir en su obsesión de alejar a colombia no sólo de israel sino en los países democráticos más desarrollados e importantes del mundo tal paso no es el primero en esa dirección afecta no sólo las excelentes relaciones diplomáticas entre israel y colombia sino que reduce la ya muy precaria seguridad de los colombianos y dejará las fronteras de colombia a la merced del pillaje y de otras operaciones anti soberanía nacional de las agresivas dictaduras comunistas vecinas y de la región según el diario el espectador el ejército la policía y otros organismos de seguridad de colombia utilizan armas fabricadas por israel o en colombia con patente israelí como los fusiles galil y la pistola semiautomática haricó y el rifle x 95 colombia compra también misiles antitanques nimrod y spike israelíes y el sistema de cañón antipropulsado atmos en los años 1990 israel le vendió a colombia 24 aviones de combate café que pasará entonces con el sistema de radar y el escudo antimisiles barack mx de un alcance de 150 kilómetros el cual colombia negocia desde hace cinco años con israel por valor de 131,2 millones de dólares y que entrará en acción en tierra y mal en septiembre de 2026 que pasará con la compra de equipos de protección contra guerra electrónica por 90 millones de dólares que pasará con el contrato de mantenimiento de los café por el valor de 6 millones de dólares petro está lanzando los insultos más abominables compare israel con la alemania nazi de hitler ya estuvo en el campo de concentración de austria y ahora lo veo calcado en gaza lanzó dos días después de la matanza antijudía del pasado 7 de octubre donde jamás asesinó a cerca de 1.300 judíos y no judíos y secuestró cerca de 200 personas en el ataque más brutal contra los judíos desde el holocausto en vista de esa actitud adyacta israel anunció el 15 de octubre que congelaban las exportaciones de seguridad a colombia a diferencia de líderes a nivel mundial que han condenado enérgicamente a jamás se ha mostrado todo su respaldo al derecho de israel a defenderse petro arremendió una y otra vez contra el estado judío declaró el gobierno de netanyahu al final de la jornada del 29 de febrero los primeros elementos de verdad llegaron a la prensa internacional junto con las imágenes del dron israelí que fotografó lo ocurrido netanyahu no había asesinado a 100 palestinos ni los tanques israelíes habían disparado contra una multitud desesperada que recibía ayuda humanitaria como inventó jamás esa mañana realidad un convoy de 38 camiones entró a gasa para entregar a los habitantes del norte la planja ayuda humanitaria luego de pasar por un cordón de seguridad en keren salón cientos de personas corrieron hacia los camiones el saqueo de alimentos de género en empujones y violencias la estampilla que siguió y la maniobra a los camiones para escapar del saqueo dejaron la mayor parte de heridos y muertos hasta la fecha no hay ninguna prueba que demuestre soldados o tanques israelíes disparando a la multitud zahad estaba allí realizando una operación humanitaria para asegurar el corredor y permitir que el convoy avanzará hacia el punto de distribución para que la ayuda humanitaria pudiera llegar a los civiles en el norte que la necesitan explicó un vocero del ejército en otro lugar si hubo disparos una turba asusada trató de apoderarse de un blindado en un reten israelí los soldados dispararon y una decena de atacantes cayó herida o muerta jamás amalgamó los dos incidentes y logró disinformar a varios gobiernos y a la prensa internacional por unas horas tras las primeras verificaciones el presidente bailén y guterres el secretario general de la onu admitieron que lo dicho por los medios era impreciso y que no sabían todavía que había pasado y que washington estaba examinando las dos versiones del asunto para los colombianos la pregunta es porque petro además de sus invectivas contra israel acusa eeuu francia gran bretaña alemania y la unión europea de apoyar el genocidio en gaza por razones morales no pues el tal genocidio existe sólo en la cabeza de los antisemitas y antisionistas más violentos que no le reconocen a israel el derecho a existir y a defenderse luego la movida de petro es una bajeza política más desde que llegó a la casa de nariño el trabaja para dejar a colombia de occidente lo de ahora es otro paso en la misma dirección pero la forma de ese paso permite pensar que el mandatario extremista espera que la ayuda militar así como las inversiones y el comercio colapsen definitivamente para colombia con aquellos países el presidente petro también fracasó en diciembre de 2022 en las negociaciones con tasaul aviación para la compra de 16 aviones rafale el fabricante de aviones francés quería que el pedido fuera de 16 aviones por 3.000 millones de dólares bogotá dijo que quería adquirir sólo tres o cuatro aviones y servicios asociados por 678 millones iván velásquez ministro colombiano defensa reveló además que la adquisición del avión sueco has 39 gripe que cumplía con los requisitos de la fuerza aérea colombiana también había fracasado estas prácticas negociaciones dejan a colombia sin medios para controlar y defender su propio territorio y la alejan de su habitual espacio diplomático democrático para ubicarla sin discusión alguna en el congreso y dentro de la nación en lo que se llama el sur global que rompe la unidad nacional y empujar a colombia hacia la dependencia de ese frente violentamente anti occidental dominado por china comunista la rusia de putin y el irán de los ayatolas atómicos estamos pues ante una nueva causa de destitución del jefe de estado colombiano por violar el número 6 del artículo 189 de la constitución nacional la restauración del orden vendrá del cumplimiento de las vías previstas por el ordenamiento jurídico del país